Hola familia, nuevamente nos encontramos a través de nuestros vídeos, a través de nuestras publicaciones en canal de YouTube. Si acabas de llegar a mi canal, soy Miguel Salazar. Una alegría enorme, un gusto enorme el poder participar con cada uno de ustedes, entregar nuevamente nuestras recomendaciones cuando se reactivan los juegos y los diferentes sorteos y loterías en nuestro país. Hablo de Colombia puntualmente. Existen muchas regiones del planeta donde tienen juegos, muchos de ellos en línea, incluso para Colombia lo que llega a nivel de juegos de azar, muchos de ellos a través de apuestas en línea, los diferentes sorteos y las empresas de chance en Colombia también tienen esta dinámica, lo anterior, para agilizar y para permitir también la protección siguiendo los protocolos de salud como parte de la contención de este COVID-19 que ha afectado gran parte de nuestro planeta. Y nosotros, por supuesto, estamos aquí para compartir nuestras jugadas, para compartir nuestras recomendaciones a los seguidores de canal de YouTube, siempre con esta publicación que es muy esperada con número de regalo. Es habitual. Cada semana traemos publicación especial para nuestros seguidores, cada semana traemos recomendaciones puntuales para nuestros apostadores, y esta semana, por supuesto, no va a ser la decepción. Se trata de una recomendación para que cuando reactiven esos juegos y esos sorteos, pues tengamos la oportunidad de jugar y de ganar y de recuperarnos en medio de la crisis. No nos digamos mentiras. Hasta las empresas más grandes están sintiendo sus arcas resentidas durante esta época. Y arrancamos un proceso de recuperación en el cual necesitamos y requerimos del apoyo de todos. De parte de mi canal, reciban ese mensaje de solidaridad y de apoyo en medio de este proceso de recuperación para el cual nos estamos preparando, muchos a nivel de sus empleos, pero como parte también de la informalidad, el colombiano vive del día a día. No digamos que todo, pero una gran cantidad de colombianos viven del día a día. Y allí es donde se siente plenamente esa afectación de esta cuarentena y de estos protocolos de seguridad que tenemos que seguir porque es un decreto nacional y es algo que está afectando a nivel mundial y que, por supuesto, además de esa afectación, se trata de proteger nuestra salud. Se trata del bienestar de nosotros, del bienestar de los seres que nos rodean y del bienestar de las personas más vulnerables que generalmente son las personas adultas, las personas mayores y también los menores de edad. Nos estamos preparando entonces para la reactivación de juegos y sorteos puntualmente en Colombia. Y este video, te repito, es un aporte, al igual que lo hacemos con la publicación de nuestra tabla de numerología de cada mes. Ya está publicada la tabla de numerología del mes de mayo con la publicación de nuestros números recomendados que lo hacemos cada semana. No hemos dejado de hacerlo sin falta porque en loterías extranjeras o sorteos extranjeros como Pick 4, Pick 3, Pick 2 que juegan en Estados Unidos, aún están jugando estos sorteos en línea, tal vez no de forma presencial o en algunos sectores no han decretado como ha ocurrido en Colombia, que es todo el mundo quieto en sus casas, sino que allí hay otro tipo de dinámica que están aplicando como dinámica de contención para este COVID-19. Entonces nosotros no hemos dejado de entregar nuestras jugadas. Es lo que quiero explicarle a mis seguidores de canal de YouTube, que allí pueden ubicar la tabla de numerología del mes de mayo. Está presente, está publicada, pueden acceder a ella. Que adicional a ello, pues nuestras recomendaciones llegan con número de regalo. Apúntalos por allí. Tan pronto normalice el tema de apuestas en Colombia, pues vas a tenerlo y de primera mano vas a poder jugarlo. Que la invitación que te hago de manera especial, si quieres apoyar el trabajo de Miguel Salazar, es que compartas esta publicación en tu red social, a través de WhatsApp, con tus amigos, con aquellos que tengan algún tipo de angustia, de necesidad, que quieran recuperarse, que quieran buscar soluciones en medio, te repito, de esta crisis que nos ha tocado vivir. Y esperamos, y ojalá sea y sirva como una bonita herramienta o como un elemento para alcanzar ese bienestar y esa prosperidad que estás buscando para tu vida. Yo la verdad, contento de poder ayudar. Aquí estoy, aquí me encuentran siempre y con la mejor disposición. Como hemos caracterizado siempre nuestro trabajo a través del canal de YouTube. Con la mejor disposición, con el ánimo de compartir con amor lo que mejor sé hacer, que en últimas es hacer ganadores. Y si mi trabajo sirve para ello, pues aprovechalo y aprovechame. Aprovechame, que para eso estamos, para eso sigues mi canal, para obtener beneficios y bendiciones. Y este regalo que comparto, lo entrego pensando en que llegue mucha prosperidad y que sea una de las primeras jugadas que va a traer bendiciones en este proceso de recuperación. Aquí estamos juntos para ayudarnos, para levantarnos y obviamente para fortalecer nuestra economía. Si estás viendo esta publicación, toma nota por allí y te repito, no compartas el número. Comparte el link del video porque entre todos nos ayudamos y hacemos que esta cadenita, que esto sea una bolita de nieve que crezca y crezca y que muchas más personas obtengan beneficios y esas bendiciones que tanto anhelamos para nuestra vida. Sin más preámbulos, papel y lápiz en mano, por favor. Toma nota que traigo mi número recomendado. Vas a apuntarte por allí 95-29, 95-29, para jugar así, derechito, las cuatro cifras. De tres cifras, vamos a jugar 9-52, 5-29, 95-29, 9-52, 5-29. Y Miñapa, 2-20, 2-20, Miñapa para apostadores en Colombia. Estoy seguro de que van a llegar bendiciones. Estoy seguro de que cuando existe fe, cuando creemos en esa energía maravillosa del universo y en ese ser supremo que siempre nos acompaña, pues llega lo mejor para nuestras vidas. Por eso, pensando en esa prosperidad, te invito a jugar estos números. Tan pronto tengamos sorteos y loterías en Colombia, pues los vas a tener de primera mano. Bueno, si tienes ocasión de jugarlos, también te invito a seguir esos protocolos de cuidado que nos están indicando las autoridades y a jugar de acuerdo a tu posibilidad, los días que te corresponda salir en tu ciudad y asegurar tus apuestas, asegurar tus jugadas para que de esa forma podamos obtener excelentes resultados. Soy Miguel Salazar. Gracias por seguir mis publicaciones. Gracias por seguir mi canal. Y aquí estamos, llevando prosperidad para todos los apostadores en Colombia.